Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Yo soy Patricia y en el vídeo de hoy os voy a enseñar las ediciones de libros más bonitas que tengo en mi estantería. Sí, es un vídeo muy superficial, lo sé, pero la verdad es que este vídeo lo ha hecho medio booktube. A lo mejor a mí una edición me parece preciosa y a vosotros os puede no gustar, pero bueno, yo os quiero enseñar las que más me gustan a mí de las que tengo. He dejado algunas porque si os gusta mucho este vídeo, pues he pensado en hacer otro en el futuro. Si oís un ruido es el ventilador, que lo tengo encendido porque si no con 36 grados no hay quien grabe. Espero que os guste mucho el vídeo y vamos a empezar. Por cierto, durante el vídeo os vais a dar cuenta de que tengo un problema con los libros, con las páginas de colores. Si hay unas ediciones de Harry Potter que son preciosas son las ediciones ilustradas y yo me voy a quedar con la del prisionero de Azkaban que hasta el momento es la que más bonita me parece. El interior es aún más precioso, las ilustraciones me parecen una belleza. Las ilustraciones son a color, no hay ninguna página que no tenga nada de ilustración. Aparte la textura es súper súper suave y no sé, me parecen una de las ediciones más bonitas que han salido de Harry Potter. Y la otra de Harry Potter que también me gusta mucho es la edición del 20 aniversario que sacaron en inglés, que lo sacaron con las páginas de los colores de las casas, en este caso es la de Gryffindor. Y por dentro es normal, ¿vale? Luego también es verdad que traen cositas extras como cosas curiosas sobre Gryffindor y tal. Si tenéis pensado en hacer la colección de Harry Potter puede que la de las casas sea una buena opción porque son súper bonitas. Una de mis ediciones favoritas de los Juegos del Hambre es esta, que bueno, la segunda es en naranja y la tercera es en verde, de estos colores tan chillones, pero la rosa es mi favorita. Y es más, yo en principio solo quería comprarme esta, pero cuando me compré este libro me enviaron la bibliografía completa. Fue como, uff, madre mía. Es de la editorial Scholastic, supongo que todavía se pueden conseguir en algunos sitios. Y por dentro la edición es normal, ¿vale? No tiene nada de especial, pero en sí estos colores tan llamativos con el sinsajo ahí... Con esta frase aquí, que es la frase de Effie, no sé, me parece una edición muy potente. Lo mismo no sería la típica portada que se le pondría a estos libros y por eso me flipa tanto. Un libro que me enamoró por completo por su edición fue Piso para dos de Beth O'Leary. Este libro me encantan los tonos que tiene verde, agua y las páginas son rositas. Me flipa de verdad, creo que son una mezcla de colores ideal. Tiene como mucha armonía, la edición luego por dentro es normalita, ¿vale? Pero lo que es físicamente por fuera es una preciosidad y no cabe ninguna duda. Otra que me tiene enamorada desde hace mucho tiempo es esta de Pipi Calzas Largas, que es una edición que sacó el año pasado Blackie Books, aunque la anterior que tenían también era una pasada. Esta tiene los bordes con las páginas moraditas. En este caso no tiene ilustraciones, la anterior que sacaron sí. Por dentro es normal, no tiene nada en especial, pero físicamente por fuera creo que es muy llamativa y que todos los adultos que hayamos crecido con la serie de Pipi nos va a llamar la atención esta belleza. Es que es indegable. Este que os voy a enseñar ahora puede que os sorprenda, que aún lo tenga, porque sabéis que no me gusta nada este libro, pero lo tengo por varios motivos. Uno, porque es una de las ediciones más bonita que tengo en mi estantería y dos, porque me lo regaló mi abuela y tengo mucho cariño este libro por eso y a pesar de que la historia no me guste, no me voy a deshacer de él. Y es esta edición completa de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll que bueno, tiene Alicia y tiene Alicia a través del espejo, trae las dos historias. Mirad las páginas, o sea, son rojas pero son con brillo y bueno, por dentro es ilustrado, es impresionante, de verdad la letra es enorme, eso sí, pero es una edición muy cuidada, preciosa y que bueno, que si sois fan de Alicia creo que merece la pena tener. Yo me arrepiento un poco de haberme lanzado. Pensaba que me iba a gustar y directamente me decidí por esta edición y bueno, al final no me gustó, pero la tengo cariño por lo que os he contado, porque me la regaló mi abuela. Pero no me digáis que no es bonita, o sea, es una belleza. Tiene unas filigranas por detrás que me parece una joya, así que este se va a quedar siempre en mi estantería a pesar de que no me gusta Alicia, nunca se sabe. A alguien que llega a mi casa o algún amigo o algo le puede gustar y yo se lo presto encantada. El siguiente que os voy a enseñar es una novela gráfica que me parece una pasada como han hecho su edición y es el final de todos los agostos de Alfonso Casas. Mirad, quiero que apreciéis esto, se le quita la sobrecubierta y mirad, ah, por favor, es que me parece increíble. Y luego las ilustraciones por dentro son una maravilla. Así que tenía que estar aquí sí o sí porque ha sido una de mis últimas lecturas y me ha conquistado tanto por su edición como por su historia. Una edición que me tiene loca y enamorada y me da mucha pena que nunca haya salido este libro en español, pero bueno, es Bell's Library, que es un libro donde Bella nos cuenta qué libros ha leído, sus frases favoritas, y es una edición súper, súper cuidada con ilustraciones muy finitas, muy bonito todo, la caligrafía, la letra, no sé, me parece una pequeña joya y a mí sin duda me flipa este tacto rugoso al libro viejo. Si os gusta La Bella y la Bestia, este libro os va a apasionar, ya os lo digo. Ahora mismo Planeta Infantil está sacando unas ediciones de Tesoros de la Animación que me parecen una joya, son de Disney y yo tengo la de Aladín y la de El Rey León. Ambas ediciones me parecen preciosas, contienen bocetos e ilustraciones de los artistas originales que crearon la película. Es, yo creo que un artículo de lujo más que... no de lujo, de coleccionista, más para adultos que para niños, porque bueno, quieras uno, vienen estos bocetos que creo que nos van a gustar más a los que somos fans de las pelis desde peques y que nos gustan ahora que a gente más peque, que esto a lo mejor no le hace tanta gracia como si le puede hacer visualmente, pues, el cuento normal, que también los hay, ¿vale? Pero estas ediciones me tienen loca. También está la de Dumbo y en inglés está la de Blanca Nieves, la de La Sirenita, la de La Bella Durmente, hay muchas más, pero en español solo están estas dos y la de Dumbo, de momento. Y bueno, ya que estoy con Disney, sigo con esta belleza que es un libro sobre los villanos que es preciosísimo, ¿vale? Nos cuenta un montón de cosas sobre todos los villanos Disney que ella marca páginas porque lo estoy leyendo y por dentro... Mirad la belleza, por favor. Me encanta, me encanta este libro. Es una joya, es un poco carete, pero bueno, si estáis pendientes a Amazon, seguro que en algún momento podéis conseguirlo un poco más barato, pero bueno, todos estar atentos a las ofertas que se hacen de vez en cuando. Ahora ya sabéis que están sacando muchos clásicos en formatos muy bonitos. Uno de esos formatos y que me tiene enamorada son estos de Austral Clásicos que visualmente así puestos quedan preciosos y bueno, yo tengo la del Mago de O, el Libro de la Selva, Pinocho y Peter Pan que bueno, solo me queda por leer la de Pinocho y por dentro no tienen ilustraciones, ¿vale? Son ediciones muy normalitas y es verdad que luego a lo mejor vistas así no son las más preciosas, bueno, a mí sí me gustan mucho, pero creo que quedan muy bonitas vistas en conjunto o así quedan muy bonitas la verdad. Las cosas como son, aunque yo tengo separadas las de Peter Pan, solo tengo puestas estas dos, que no queda tan bonito, pero bueno. Creo que estas son las ediciones más bonitas de las que existen en el mundo mundial y son las ediciones que saca especiales Barnes & Noble. Tengo tres, me gustaría tener todas, pero es imposible. Tengo la de Haydine, que quiero que apreciéis esta belleza, las páginas son doraditas, ¿vale? Y tiene ilustraciones por dentro, mirad los detallitos en las páginas. En fin, son ediciones súper cuidadas, que parecen más caras de lo que luego son. Es verdad que algunos que están descatalogados están por las nubes, pero los normalitos no, son preciosos. También tengo esta de La Sirenita y otros cuentos de Hans Christian Andersen. Es que, por favor, no pueden ser más bonitos. Y por dentro, igualita que la de Haydine, son las mismas ediciones, ¿vale? Un número de puntitos, quedan genial. Y luego también tengo esta de El Mago de Oz, bueno, las cinco primeras novelas, no solo es El Mago de Oz, igual, otra belleza. La edición no es igual que la de Haydine, y la de La Sirenita es un poquito más grande, como podéis ver, alberga más texto, entonces yo también creo que es normal, también tiene ilustraciones, pero es verdad que no tiene los bordecitos que tiene la otra, pero vamos. Y de estas ediciones me gustaría tener un montonazo de libros, pero vamos, que si os interesa solo tenéis que meteros en Amazon, poner Vans and Novel y os van a salir tropecientas y os vais a volver locos. Una edición de un libro normal a la que le tengo mucho cariño y que me flipa es esta de Funger, que es una edición coleccionista exclusiva, me la regaló una amiga, por dentro tiene estas cositas, mirad luego aquí el pasito de Kat, por ahí, y por aquí más ilustraciones, por dentro luego la edición es la misma, aunque trae el, que esto claro, en su día era el principio de Carrion, ya se va a publicar hasta el segundo, pero bueno, esta edición me parece una preciosidad y es verdad que en España luego salió una con la portada en rosa también fuerte, pero creo que no tiene los detalles de las ilustraciones ni tiene sobrecubierta ni nada y me gusta más esta en rosita, claro, aunque no me importaría tener la otra que también salió en España. esta preciosa edición, este libro me parece uno de los libros más bonitos que se han publicado últimamente es Soñar con la superficie de Louis O'Neill, por dentro no tiene nada de especial, pero por fuera me parece una de las ediciones más bonitas. La siguiente es esta edición de A Little Princess, La princesita de Francesco Barnett, que es una edición de Puffin Books, Puffin también tiene ediciones muy bonitas, la tengo de Peter Pan, tengo del Mago de Oz, pero esta en concreto son una edición muy cuqui, por dentro también tiene ilustraciones, principalmente me gusta mucho por fuera, también tienen esta edición Ana de las Tejas verde, tienen varios, pero este no lo hay en español como una edición bonita. Una de mis ediciones favoritas de Peter Pan es esta que como veis también tiene las páginas doraditas, por dentro también tiene ilustraciones, si sale alguna ahí tenéis una, estas ediciones son de Macmillan Collector y hay tropecientas también, muchísimos libros y son muy manejables. Una editora que me vuelve loca con sus ediciones es Alma Clásicos y la que más me gusta de todas las que tengo es esta de Ana Karenina, está ilustrada por Dalia Adilón y mirad qué belleza por favor y por dentro las ilustraciones mirad los detallitos en rojo, ahora no va a querer salir ninguna ilustración, mirad yo últimamente cuando quiero leer un clásico en español a la primera editorial que recurro a mirar si tienen ese clásico es a Alma porque me parecen impresionantes. Las dos últimas son dos de mis favoritísimas y los dos libros que más me gustan del mundo, la primera la del Mago de Oz ilustrada por Benjamin Lacombe, me encanta La Portada, es una adaptación no es el libro como tal pero bueno las ilustraciones en fin es una belleza y tenía que estar aquí sí o sí porque es precioso y ya por último he elegido me ha costado elegir bueno Peter Pan ya os he enseñado un par pero como tal la que más me gusta aunque me gustan todas yo creo que es esta de Edel Vives ilustrada por Antonio Lorente que mirad esto es como no sé como de qué material pero es suavecito mira el lomo de la de me encantan los lomos estos en doraditos bueno ya las ilustraciones ni os cuento Edel Vives tiene ediciones muy cuidadas son algo carillas pero creo que merecen totalmente la pena por el contenido que tienen esta de Peter Pan no podía faltar en este vídeo de libros bonitos porque no puede ser más bonito cuántas veces habré dicho bonito y precioso en este vídeo y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho contadme en los comentarios qué libros de los que os he enseñado os han gustado más os parece más bonito cuáles son vuestras ediciones más bonitas nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao